Bueno, pero eso tiene que ver con el beso de las niñas. No, es que son las dos prácticas hoy, las personas que están mirando este programa, que puedan ver, que tengan hijas o nietas, adolescentes, estas son las dos prácticas que se están poniendo hoy de moda en los Estados Unidos. Una, las niñas besarse normal en la boca con un beso efusivo, o besarse a la pareja, buscarle la parte del ojo dentro, que dice que logra una sensación de éxtasis. Bueno, hay doctores que dicen, y bueno, tengo un doctor aquí que es, que te hagan anticuerpos, y que la saliva no es negativa. Pero, Jen, ¿qué tú crees? No, para hacer lesbianismo no es eso. Lesbianismo tiene que tener la atracción sexual y emocional, estar enamorada de la persona. Eso es moda, es un beso de la boca. Esas son modas que se ponen. Claro, que te puede llevar al lesbianismo si de tanto insistes y si tienes la tendencia. Pero lo que tú tienes que hacer es hablar con tu hija y chequear, bueno, ¿qué es lo que tú sientes? ¿Te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Porque si te gusta nada más la sensación. Sí, pero si le gusta la patraca que yo dices. Si los padres en Estados Unidos normalmente besan a los niños en la boca, una niña que la besa en la boca quizás no tiene nada que ver. Doctor, ¿qué usted piensa? Realmente que lleven al lesbianismo si la persona no tiene la tendencia, se puede besar y se lo hace con una sensación de amor, de cariño, de moda. Y yo creo que lo que es importante es que los padres entiendan y no sean capaces de reprimir a la persona o castigarlo o hacerle algo porque no se va a complicar más el problema. Ok, si es el padre y ve que la niña está haciendo eso, ¿cómo debe reaccionar? ¿Qué debe decirle? El padre debe explicarle, conversar con la niña y decirle cuál es la causa que la lleva. Si es una moda que tiene, una sensación de algún tipo de atracción que pueda tener por la muchacha del homosaxo. Son solamente niñas las que se vengan. Acuérdate que de la prohibición sale el deseo, o sea, dime dónde está prohibido para saber dónde está el deseo. Pero recuerda que las niñas, aunque no seamos lesbianas, nos tocamos, nos cambiamos, o sea, tenemos mucha más proximidad en España, por ejemplo, que todas viven en España andan de la mano, una de la otra, o sea, no quiere decir... A mí me llama mucho la atención, pero mira, a mí me llama mucho la atención. Yo digo que esto va a ser... A los hombres les gusta ver eso. No, y que a la larga va a ser bueno porque va a ayudar a que las muchachas se puedan descubrir si tienen tendencias lesbianas o homosexuales más temprano en la vida, porque no hay país en el mundo, por lo menos en Europa. Tú estás hablando como hombre que tiene fantasía. No, no, pero por ejemplo, te voy a poner el ejemplo mío. No hay país en el mundo con leyes anti-homofóbicas más fuertes y con tendencias anti-homofóbicas más fuertes que Rusia, y los hombres se saludan en la boca. Y de ahí es donde viene el beso ruso. Pero son los hombres. Son los hombres. Y en París, por ejemplo, los hombres históricamente se besan los... Bueno, pero París es abierto, es lo que dice en Rusia, y es verdad, en Rusia unas chicas, porque tenían un grupo de música que hablaban y también prohibieron en Rusia lo que es tener propaganda o cualquier tipo de artículos que hablaran a sabor del homosexualismo. Pero fíjate si la mente humana es variable. A mí me gustaría ver a todas las muchachas aquí besándose en la boca. Sin embargo, no quisiera que mi hija lo hiciera delante de mí. Ah, a ver, y esa dicotomía, porque dicen que a los hombres les encanta ver dos mujeres. Y los valores tienen como una escala. Por ejemplo, hay gente que dice que no es racista. Ok, no es racista porque puede tener amigos racistas, que es negro y todo esto, pero a lo mejor no se apostaría con un negro. Entonces, todo eso tiene escala. Y la escala de él le llega hasta la I. A ver, le quiero preguntar a la dama de la salsa, Bárbara, ¿qué tú crees? Yo creo que estos temas del lesbianismo, del homosexualismo, todo esto ya pasa a la historia. Estamos en el 2013, ya hay matrimonios... No, no, pero el tema no es el lesbianismo. El tema es una nueva modalidad que se le dice, en la curiosidad, que dos niñas que no necesariamente sean lesbianas se besen la boca. Ese es el tema. Bueno, en cuanto a eso, yo creo que no es necesario. O cómo te digo, no... Pero es inocente, es para reprimirlo, o es inofensivo. Yo pienso que las modalidades se crean. Siempre sale un modismo nuevo. Ok. Y entonces... Pero si fuera tu niña, ¿la regañarías? Si fuera mi niña, si la regañaría, no la regañaría, conversaría con ella. ¿Y qué le dirías? ¿Por qué estás haciendo eso? Quizás le preguntaría qué te motivó, lo viste en otros niños, ¿me entiendes? En el caso que dos varones se besen... Ese no es el tema frutis. Yo creo que no es lo cual. María y después Ruiz. Cuando yo era pequeña, nosotros escuchábamos rock, prendíamos incienso... No, es que Tachuela hizo un botocómico. Dale, María, sigue. La cuestión es que jugábamos la botellita. Quien no vea la botellita, spin the bottle. O sea, girábamos la botella. Dale vuelta a la botella. Si a mí me tocaba una chica o la otra, entonces tenía que besarla. Y eso era propensidad, muchas cosas interesantes, porque había mucha curiosidad. Y bueno, se hacía y no había ni... Y no pasaba nada. No pasaba nada. Pero éramos teenagers también. Ya teníamos 14, 15, 16 años. Sí, yo la jugaba también en Puerto Rico. Y ya la llegué en Puerto Rico. Siempre. Ahora nos toca a nosotros hablar de los adolescentes, como nuestros abuelos hablaban de nosotros. Siempre la adolescencia va a ser un campo fecundo para la rebeldía. Y siempre, ahora, cuando esas niñas tengan 40 o 50 años, van a criticar a las que vienen después. ¿Sabe Dios en dónde estarán metiéndose la lengua? Pero a mí lo que me parece una asquerosidad que se la... O sea, en la lengua. En el ojo. A ver, una pregunta a los doctores. Pero me parece el esnovismo de la juventud para llamarla a ti. Ok, pero esto se dice, porque yo he oído que la saliva tiene muchos anticuerpos, pero meterle la lengua en el ojo a una persona, eso es perjudicial. Y si tiene catarro, y si tiene catarro, y si tiene catarro. No, pero yo pregunto... Claro, pero la verdad es que es un tejido mucoso. Es la mucosa y entonces son más propensos a agarrar los vidos. ¿En serio? Ah, pues es la madera. No, 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 y sin embargo decía que tiene más riesgo al que le dan el beso que el que lo da. Porque en la parte de la boca se acumulan más bacterias que en el ojo. Entonces te lo estoy traspasando a tu ojo. Entonces no es recomendable. Yo creo que ya eso es una excentridad sexual. Mira, es que hay un problema. La crisis de los adolescentes es muy interesante que los padres y la sociedad lo comprendan. Un adolescente tiene el estrés de la adolescencia y tiene el estrés de él mismo emocional de independizarse. Puede ser ladrón sin ser ladrón en un momento determinado. Puede tener relaciones con hombres y no ser homosexual. ¿Ah, sí? Y hay toda una visión tan hambre porque la misma crisis es capaz de romper la estructura emocional. A ver, Luis, que me voy con la escuela. Porque él dijo tener sexo con un hombre no necesariamente quiere decir que es gay. Claro, no tiene que ser. Además es capaz de hacer lo que pase. Los padres no comprenden este fenómeno que es importantísimo y la violencia. No sé si estás de acuerdo, Luis. Yo, con respecto al trófico, este es encantador y es un placer disfrutar un par de mujeres que estén... No, yo sé. No, yo sé lo que lo tengo. Pero los niños no. Los niños no. Ok, ¿tu hija no? No, no, mi hija no. Las niñas no. Las niñas no. O sea, yo particularmente las niñas. Las mujeres sí, pero las dos niñas no. Que se besen, que se besen y que lo hagan con pudor. No hay más lindo en la vida que un beso con amor. Y aquí tengo una dama y al decirlo me sonrojo. Porque anoche yo a María le di un beso dentro del ojo. ¡Sí, venga! ¡Sí, venga! ¡Sí, venga!